Enlazada en sus notas trae esta danza la triste historia de una gurisa que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor pobre guainita que desde entonces por mal camino buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol dicen la gente vecina al rancho donde ella vive que en noches claras de luna llena de su ranchito tan por yajú surge este canto triste y doliente que le inspirara un correntino esta tonada tan dulce y bella que el nombre lleva de la caú y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!